Hola, soy Pepe Juesas, guitarrista de Nilo Bravo, y quiero recomendaros el documental De Azcafé, la música de tu vida, de Laura Martín y de Raquel Godoy, siente la melodía de tu vida hasta el final Hola queridos, aquí Nacho Campillo de Tantango, os mando este vídeo para recomendaros el documental De Azcafé, por Laura Martín y Raquel Godoy, siente la melodía de tu vida hasta el final Y os mando todo mi cariño desde aquí, un beso enorme, chao Hola, soy Nora, cantante y compositora extremeña, y desde aquí quiero invitaros a que veáis el documental De Azcafé, la música de tu vida, por Laura Martín y Raquel Godoy, y siente la melodía de tu vida hasta el final Hola amigos, soy Lucas de Andiruca, y quiero recomendaros el documental De Azcafé, la música de tu vida, por Laura Martín y Raquel Godoy Siéntete la melodía de tu vida hasta el final, un beso muy grande a todos Hola, soy Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, y quiero recomendaros el documental De Azcafé, por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Os mando un abrazo muy cariñoso Hola, somos Tennessee Y nada, y os queremos recomendar muy agradecidamente el documental De Azcafé De Azcafé, eso es, siente la melodía de tu vida hasta el final De Azcafé, muy recomendable Chao Hola gente, soy Miguel y cantautor, y os recomiendo de todo corazón el documental De Azcafé, la música de tu vida De Laura Martín y Raquel Godoy Que nos cuentan que siente la melodía de tu vida hasta el final Estos temas los tenemos que recuperar, que cuidar, que incorporar Porque enriquecen hasta el máximo, porque todo es vida y vida hasta el final Un beso muy grande Hola, soy Nuria Fergo y quiero recomendaros el documental De Azcafé, la música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, soy Raúl Cambero del proyecto Afinando de la Orquesta de Extremadura Y quiero recomendarte el documental De Azcafé, la música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, somos Púrpura Mancha Y queremos recomendaros el documental De Azcafé Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Un abrazo Hola, soy Andrés Valero Castells, compositor y director Quisiera recomendar el documental De Azcafé, la música de tu vida De Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Un fortísimo abrazo Hola, soy Carla Juaru, pianista del proyecto Un Piano en Amazonas Y quiero recomendaros el documental De Azcafé, la música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Besos desde Brasil Hola amigos y amigas Soy Mikel Laizpudúa Presidente en la Comunidad Valenciana de la ONG Músicos Solidarios en Fronteras Compañero de Pedro Y al mismo tiempo responsable de su banda solidaria Banda Sinfónica Músicos Sin Fronteras Quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Y desde aquí, desde la Comunidad Valenciana Enviaros un enorme abrazo musical y solidario Para Laura, para Raquel, para todos los que os habéis implicado en este maravilloso proyecto Y al mismo tiempo tan necesario Y que su resultado final sea un gran éxito Hola, soy Pilar Bollero, artista de Copla Y quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, soy el tenor Javier Palacios de Valencia Y quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, soy Neila Bembey Cantante argelina del grupo Gany Mirzo Band Quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola a todos, soy Monashi Una cantante y productora de Angola Quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, soy Richard Cobina Soy artista de Ghana que vivo aquí En Valencia Quiero recomendaros el documental De Laura Martínez Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Siente, siente, tiene que sentir La melodía de tu vida hasta el final Un abrazo, chao Hola, soy Jelanz Kim Y quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Un abrazo, chao Soy Sara Iruke Soy vocalista y compositora de Yasi Soul Y quiero recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Hola, soy Chloe Bird Y quería recomendaros el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Siente la melodía de tu vida hasta el final Soy Usia, cantante de Galicia Y quería recomendaros fervientemente El documental De Azcafé La música de tu vida De Laura Martín y Raquel Godoy La recomiendo por muchas razones Sobre todo por una fundamental Que es sentir la melodía de nuestras vidas hasta el final Estés donde estés Hagas lo que hagas Un bico grande desde Galicia Hola, somos Centas Cortos Y queremos recomendaros que veáis el documental De Azcafé La música de tu vida Por Laura Martín y Raquel Godoy Por favor, no os lo perdáis Siente la melodía de tu vida hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!